Yudel Quiscalaña, una colega, buena amiga y especialista en comunicación de la empresa EGREN que viene acompañada de Junia Aliaga, quien es subdirectora docente de la Escuela Especial Ernesto Guevara de Bayamo. Bienvenidas ambas. Ha sido un programa mayormente femenino, aunque el cierre va a ser masculino y no lo he anunciado quien estará con nosotros acá en el ámbito de la cultura, pero sí nos satisface mucho saber que la EGREN se ha reactivado un poco más desde la entrada del gran salón, ese antiguo cabaret Bayán, ahora Centro Recreativo Cultural de la EGREN, que ha sido considerado como el cabaret bajo techo más grande de Cuba y nos honra muchísimo, pero también nos honra saber que ya ese gran salón en el cual hemos trabajado tantas veces con un público maravilloso, ahora se suma con nuevas propuestas. Como no, la EGREN, buenas tardes Adén para ti y por supuesto para todos los televidentes. La EGREN siempre anda en la búsqueda de complacer a sus clientes, a los habituales y por supuesto de sumar a aquellos que aún no se han decidido, que creo que quedan muy pocos, que no nos han visitado, de sumar a personas y por eso estamos siempre complaciendo los gustos. Yo quiero iniciar recordándoles que continuamos con nuestros espacios habituales. El álbum Café Yolanda, que se encuentra en el Paseo General García, está brindando servicio de lunes a lunes, los siete días de la semana, desde las dos de la tarde y hasta las dos de la mañana, con las propuestas a las que estamos acostumbrados. A EGREN le distingue no solo esas ofertas de los productos que brindamos, sino sobre todo la calidad del servicio, el confort de los espacios con los que contamos, que se respira cultura y se respira un buen ambiente siempre que se llega a nuestras instalaciones y eso también caracteriza a nuestro álbum Café. El Video Bar está brindando servicios desde el miércoles y hasta el sábado. Atención, porque hoy mismo ya usted puede ir para allá desde las dos de la tarde y hasta las nueve de la noche. Esto es de viernes a sábado. Más adelante estaremos brindando información a propósito porque estamos pensando en ampliar el tiempo de visita de nuestros clientes, justamente por la solicitud de ellos de tener una mayor permanencia y nosotros estamos para complacerles. Y ya lo decías, nuestro salón hizo una reapertura por todo lo alto. La EGREN se caracteriza por realizar alianzas y así nos estamos aliando en el trabajo en el Video Bar con la Mipime de Maldonado Vega y en el gran salón estamos aliados con el proyecto Todo por Santiago. Una reapertura por todo lo alto, como estamos acostumbrados a hacer nosotros y continuamos brindando servicios viernes y sábado desde las nueve de la noche y hasta las cuatro de la mañana y el domingo tenemos una gran matiné que comienza a las cuatro de la tarde y que termina a las doce de la noche. Estas son nuestras propuestas para este fin de semana y bueno, a medida que vayamos buscando opciones para brindarle a los clientes, por supuesto, les mantendremos al tanto. Pero es trascendente también para nosotros hoy comentar y es el objetivo fundamental, además de por supuesto brindarle a los televidentes las opciones recreativas que brinda EGREN, comentarles de las alianzas. Nosotros nos caracterizamos por crear alianzas porque nos encanta sumar personas, nos encanta sumar instituciones a la hora de hacer, porque a fin de cuentas todos apostamos por la cultura y por ser un mejor país y así. Nos hemos aliado con la escuela Ernesto Guevara, que estaremos brindando más adelante detalles, para un concurso que hemos patrocinado nosotros como EGREN, pero que contamos también con el coaspicio de la MIPIME de Maldonado Vega y del proyecto Todo por Santiago. Es decir, nosotros lanzamos un concurso en conmemoración a Ernesto Che Guevara en esta escuela para estos niños que son tan especiales y que son tan queridos y que requieren tanto de nuestra atención, un concurso de dibujo y de poesía que estaremos premiando la próxima semana y la profe dará los detalles y los premios vendrán a nombre de EGREN como principal patrocinadora, acompañada por sus aliados, el proyecto Todo por Santiago y la MIPIME Maldonado Vega. Así que con muchísimo placer, yo lo estoy comentando porque estoy segura que va a ser un acto y un espacio de agradecimiento para nosotros por tener la posibilidad de compartir con estos niños y la CTC también se va a estar sumando a esta buena intención que tenemos. Así que por ahí van los caminos de EGREN. Bueno, pues vamos a ver, muy buen camino veo que va a EGREN en este 2022, luego de tanto tiempo yo he cerrado el vallán, que de verdad, y me preguntaban los que eran públicos asiduos cuando trabajaba allá, nos decían, oye, pero ¿cuándo van a reabrir? Dijimos, bueno, está en un proceso, pero qué bueno que ya está. Y tenemos proyectos para seguir creciendo, es decir, vamos pasito a pasito reincorporándonos a la vida nocturna y a la vida cultural y tenemos proyectos y solo voy a adelantar para darle paso a la profe que para la jornada de la cultura, es decir, para esta fiesta de la cubanía también vamos a estar dando opciones de luz. Qué bien, bueno, Judith, yo te propongo una pausa con el permiso de la profe para dar a conocer las propuestas de nuestro canal para el día de hoy. Una pausa y seguimos con más.